ah 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 que demonios es? es tiempo de policial es tiempo de policial es tiempo de policial se puede venir what the fuck ay ok no 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 eso fue el chiste bueno what the fuck venon morris venon time eso si seria un peliculon no como esa basura por favor a ver esto ah como la hacen memes a esa película a esa película ah ah Hay gente que ha encontrado un fanedit del supuesto Morious 2 El tráiler que salió, no lo sé, pero es un fanedit oyente de meme de Mori Tai Así que vamos a ver Hay como se llama Morious 2 Mori Tai A ver Ok Blades Ok Ok My Morious El Winter, que para qué Things are going As planned Ya, yo, ay hermano, voy It's Morbi time Jajaja A ver para la próxima, toma una de estas ideas son hijo de puta Porque no sé Ah, este está más interesante, eh Blade, Spider-Man, Morious Eso es lo que quería más o menos quería la gente ver, no? En primer lugar Ok, bastante bueno este Jajaja Ok Este ya Está quemado Jajaja Pero mira lo que me encontré, a ver Pero es la mejor Jajaja 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 Ay, cómo imita la voz, ¿eh? Esos son unos pedazos. A ver, ¿qué voy a hacer? Es una buena. A la mierda. Es el mejor que vos. Ah, genial, muy bonito. Me encanta cómo imita esto, chavo. En quiebra. Esto se acabó. Tres minutos después. En quiebra. Esto se acabó. Estuvo gracioso este. Spoiler de la zona por que esto lo hago por Super Hero. Ah, ya estoy de acuerdo en el número 4. El Super Saiyajin y el 2. Fís a las 5K es eso. ¿Dónde te voy? No entendí nada. Ah, ya salió, ya soy Miss Marvel. No, no la vi, pero encontré este bonito fanart. Está muy bueno. De la... La immersion y las comienzas. For Viate. Ay, Hulk ahí. El Young Hulk. For... For Views. Sí, yo vi este trailer de Chihull, ¿no? Y... Sí, aparece Hulk, pero... Veo que cada vez que vi un meme, ¿no? Veo que cada vez a Hulk lo hace cada vez más simpático. En vez de más... Más rudo, ¿eh? No sé. Ah, ese yo lo vi, ¿no? Ya está, nos cagaste. ¿A este? Buah, muy bueno esto en motion. ¡Qué Goku España! ¡Estaba buenísimo! ¡Uy, esto tiene que ver, pero mira! ¡Buenísimo! ¡Oh, el personaje me queda sin espalda ya! ¡De la mierda! ¡Ah, bueno! ¡Pare de West, ah, bueno! ¡Ok, este es un combi de Spider-Man! Ya había visto antes esta imagen, pero... ¡Muy bien, ok! El Batman de Futuri Night, creo, lo que es. ¡Ah, ok! Antes no comenté, pero... Sí, había visto el trailer de... De Pinocho y... Todo estaba bien, hasta que apareció el Hala Negra. No se parece nada al Hala... Original... No sé por qué hace todo el cambio, yo no entiendo a los Yankees, pero bueno. Esta... Esta... Tiene otra pinta, pero menos de Hala, eh. Lo siento, pero así es las cosas, digo. Capaz me afoné o todo eso, pero... Esta Hala... ¿Por qué es pelona? ¿Por qué es negra? ¿Por qué? Nada que... Pero bueno. Así es Hollywood, es una cosa rara. Pero bueno. What's up, bitch? A fin. El mod de España es más lento. ¡Oh, bebé, esta imagen! ¡Ah, qué... Cualquier, cualquier cosa! Ah, bueno. Disney 2022, compremos estereotipos con una de color, de color y sin cabello en 2022. Foxe 2010, ya lo hizo, ya. Disney está haciendo inclusivo al pedo, eh. Ah, es otra buen Disney. Es Movistar. Ok, la vamos a dejar hasta acá, gente. Espero que ya sé este video de... El meme de Movistar, así para dejar un video del canal. O que te haya gustado, dale un me gusta, compartir, video, suscríbete. Y bueno, nos vemos en la próxima. Soy yo, soy Ultimate. Bye, ciao, adiós. Bye. ¿Qué estás leyendo? Nada. Nada, nada. Solo, uh... ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? Ah, bueno. Pues... ¿Qué estás leyendo? Y ahí.